En este vídeo vamos a tratar un tema que es de lo más complicado, por ello vamos a tratarlo desde el mayor respeto posible y yo creo que intentemos hacer como una especie de tributo intentando llegar a la mayor cifra de likes para mandarle toda la fuerza del mundo a un piloto que nos ha regalado tanto en el automovilismo. Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Y sí, vamos a hablar del extacampeón del mundo, un hombre que batió en su día todos los récords de la Fórmula 1 que aún hoy muchos de ellos siguen vigentes, muchos lo consideran el mejor piloto de toda la historia y en cuanto a cifras, pues así lo es, eso ya sería un debate totalmente diferente. Pero por todo lo que nos ha hecho disfrutar Michael Sumac en toda su carrera deportiva, no nos podemos más que alegrar y por ello hago este vídeo con las últimas noticias que tenemos acerca de él. Porque dentro de unos días se van a cumplir 5 años de su gravísimo accidente que tuvo esquiando, no hemos conocido mucha información, ni mucho menos oficial, toda se iba filtrando y por medios que no son del todo fiables, entonces yo aquí en el canal no me voy a hacer eco de nada que no sea oficial, que no sea fiable y que sea una falta de respeto obviamente para la familia que pues hay que respetar su privacidad, que por algo obviamente lo harán, seguramente para proteger a Michael. Pero después de estos últimos dos meses en el que hemos conocido informaciones súper positivas, pues quiero compartir toda esta alegría a todo el mundo que ha sido fan de Michael, de todos sus logros que ha conseguido en Fórmula 1 y todo lo que nos ha hecho disfrutar. Hace unos pocos días viene todo por esto, Daily Mail publicó su periódico pues un poco sensacionalista y que no hay que fiarse del todo, pero publicó que Michael no estaría postrado en una cama como todo parecía indicar y que estaba evolucionando favorablemente, que ya no necesitaba una máquina, estar conectado a una máquina, etc. Bueno, esto son cosas un poco más complicadas y que sinceramente pues no me termino de fiar mucho. Pero la parte por la que sí nos podemos fiar y la que nos puede poner más contentos es por la parte de Jean Todd, un amigo de Michael, uno que estuvo trabajando con él en su estancia en Ferrari y del que dijo antes del Gran Premio de Abu Dhabi que estuvo viendo la carrera, estuvo viendo el Gran Premio de Brasil junto a él. En realidad siempre soy cuidadoso cuando hablo, pero sí, es cierto que vi el Gran Premio de Brasil con Michael en Suiza. Y esta es la mejor noticia que podríamos tener porque nos da esperanzas, nos da esperanzas de que Michael esté mejor de lo que todo el mundo pensaba. Y estas palabras vienen de un amigo, de alguien que ha trabajado con él, de alguien totalmente fiable como es Jean Todd y que nos alegra muchísimo porque al fin y al cabo no sabemos si vamos a volver a Michael, su maker, se va a dirigir a la prensa, vamos a verlo otra vez de nuevo, una imagen de él, pero aunque no lo veamos da exactamente igual, lo que deseamos es que tenga la mejor vida posible, aunque no lo veamos da igual, pero que él disfrute lo máximo posible del mismo modo que nos ha hecho disfrutar a nosotros. Y esto sinceramente no es más que sinónimo de alegría para todos los fans del motor y para todos los fans del mundo del automovilismo que estaban tan preocupados por el paradero y por cómo estaba Michael Schumacher después de ese gravísimo accidente. Y no solo nos ha hecho disfrutar él, sino que ahora también viene su hijo, viene Mick Schumacher, viene muy fuerte, va a Fórmula 2 y puede ser que muy pronto lo veamos en Fórmula 1 y nos siga haciendo disfrutar la familia Schumacher, con lo cual todo nuestro ánimo para la familia Schumacher y ojalá que tengamos noticias oficiales otra vez, mejores incluso, pero esto ya es un primer paso y es algo que nos alegra un montón y además que viene de llanto. La del Daily Mail, pues bueno, pues también no la podemos creer, que sí, que no, pero la de Jean Todd sobre todo es sinónimo de alegría y es 100% fiable. Con lo cual, alegría tremenda por Michael Schumacher. Ojalá, como digo, que aunque no lo veamos, que disfrute lo máximo posible, que lleve la mejor vida posible por todo lo que nos ha hecho disfrutar y además con todo lo que ha ganado a lo largo de su carrera, que se ha ganado a pulso con todos sus logros, está mejor cuidado imposible y eso es lo que nos tiene que tranquilizar. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esta maravillosa información acerca del Kaiser, de Michael Schumacher, no creo que vuelva a hablar sinceramente en el canal de él, a no ser que sea una noticia ya impresionante bomba y que sea oficialmente confirmado o la familia diga algo, porque me parece un poco una falta de respeto y de consideración. Si la familia considera que tiene que ser privado esto, pues lo tiene que ser y ya está, sus motivos tendrán, obviamente. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esto, esta increíble noticia, Keep Fighting, Michael, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.